Cuando no lo pagamos, entonces la educación deja de recibir eso, y a veces no puede invertir la cantidad de recursos que debería invertir, porque dejamos pagar. Bien, les decía de la alternativa que podemos, entre todos, hacer algo provisional, entre todos colaborando ustedes también, y nosotros buscando algunas cuentas por ahí de cómo hacer, algunas cuentas económicas, pero vamos a ver hasta dónde yo puedo dar, si es que queremos buscar solución, porque la solución definitiva, como ustedes quisieran, y como yo quisiera, no la podemos dar, porque esa obra no se le pueden poner las manos, ni podemos hacer cosas por ahí que después afecten a la estructura que le quieren dar a la asociación de lo que es el centro de los baños, que hay que hacerlo bien. Entonces, como antes por aquí debataron mi baño, fue así. Yo lo que soy maestro de educación, no de conducción, los que saben de conducción, que antes no había podido buscarlo. Yo tenía ahorita una pregunta. Vamos a ver. Sí, usted dice que no me puede dar a la pared, eso que está ahí. Quizás es una razón, pero tampoco podemos estar sin la escuela. Entonces, vamos a habilitar eso que están ahí, un ochito ahí, y ponganle un platito ahí, que eso va a ser por dos meses, cuatro meses. Por ocho años. Pero yo quisiera que se haya firmado allí. O ahí antes lo quieran hacer. Porque aquello nomás había que poner la puerta y poner el tubito por debajo. Y hacer un céntico ahí. Es el céntico. 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 Si no hicieron que él era maestro constructor, ¿habrán evaluado el costo de eso, de habilitar eso? No, no, no. Yo digo ahorita que poniéndonos de acuerdo con una comisión, con el director, se hace un presupuesto y se le envía aquí a la secretaría y ellos lo que vayan a aportar, que ellos saben que es una emergencia, que ellos lo van a hacer. Yo por eso decía ahorita que ha felicitado a los padres. Yo me refiero a si usted ha evaluado que el costo a determinarla, a ver si con los recursos alguien en el centro podría hacerse, pedir un permiso a la junta distrital, a la junta de centro, para ver si con lo que le llegue a usted se puede hacer eso y se sacrifican otras cosas, porque eso es una ofensa, eso es una necesidad. Gracias. Gracias.